hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 vamos a comenzar hablando de que los senadores estadounidenses señalan a méxico de violar un acuerdo por no arrestar a nicolás maduro andrés manuel lópez obrador está recibiendo fuertes reproches sobre todo por parte de dos legisladores republicanos por no arrestar al líder chavista acusado de narco terror en su visita a méxico los senadores republicanos por la florida señalaron al presidente andrés manuel lópez obrador de no respetar los compromisos internacionales de méxico sobre cooperación contra el crimen transnacional esta acusación sale por no extraditar a los eeuu al usurpador mandatario venezolano nicolás maduro conocido como el bobo de cúcuta cuando visitó el país el 17 y 18 de septiembre pasados en una carta que fue enviado al presidente de méxico vía la embajada de méxico los senadores marco rubio y rick scott acusaron que el país violó la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional al no poner en arresto a nicolás maduro acusado en los eeuu y en la unión europea por narco terror desde el 2020 nos decepciona que haya recibido a maduro y que hayan derogado los compromisos internacionales de méxico para abordar el crimen organizado transnacional así lo señalaron los republicanos en una carta de dos cuartillas en poder del grupo reforma el departamento de estado nos confirma recibido en el aeropuerto de la ciudad de méxico por el canciller mexicano marcelo ebrard líder del régimen venezolano llegó a méxico pasado 17 de septiembre sin anuncio previo para participar en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños celac consultado por grupo reforma el departamento de estado evitó confirmar o negar si la administración de joe biden había hecho una solicitud expresa al gobierno de andrés manuel lópez obrador para arrestar de forma provisional a nicolás maduro con propósito de extradición durante su estancia en méxico como una política de larga data el departamento de estado no ha comentado sobre solicitudes de extradición ni sea confirmando o negando si han realizado alguna solicitud de extradición del mismo lo dijo un vocero de la dependencia que pidió no solicitar su nombre los senadores tanto rubio como scott explicaron en su carta que maduro actualmente enfrenta un proceso criminal en una corte de nueva york donde se le acusa de ser la cabeza del llamado cártel de los soles y que habría traficado una gran cantidad de nevazúcar hacia los eeuu a través del territorio mexicano bueno y no solamente eso estábamos viendo también por instagram un vídeo de un miembro del congreso de méxico que presentó formalmente una acusación contra andrés manuel lópez obrador por traición a la patria por no proteger estos principios y por darle cabida y albergue a nicolás maduro y al presidente de cuba ambos elementos considerados traidores a sus propios países por así decirlo y uno de ellos solicitado en extradición o en el cual sobre cual pesa una recompensa perdón corrijo sobre cual pesa una recompensa como es el caso de nicolás maduro moros alias el bode cúcuta y no han hecho nada porque el orden de las cosas es que apenas el pisar a cualquier tipo de aeropuerto cayera preso pero al parecer aquí pudo más el amiguismo de los amiguis bueno no sé qué irá a pasar dime tú qué piensas respecto a esto será que esto procede será que manuel lópez obrador se puso la soga al cuello qué piensas tú vámonos con la frase del día deberíamos utilizar el pasado como trampolín no como sofá repito debemos usar el pasado como trampolín no como sofá es decir utilicémoslo para saltar y modificar nuestro presente utiliza el pasado como un motivo para cambiar tu futuro no para que te acuestes a dormir no para que te conformes con la situación en la que estás levántate levántate de ese sofá levántate y comienza a andar levántate y comienza a corregir deja el pasado en el pasado todo quedó allá si ese pasado no te ayudó no te edificó no te hizo nada positivo que esperas hasta cuando no agarres tu pasado para dormirte en él utilízalo como un catalizador para aprender motores para corregir lo que tiene que corregir quizás el pasado te refleja algunas verdades que necesitas cambiar comienza a cambiarlas ahora no mañana el tiempo es hoy necesitamos que entiendas esto cuántas personas andan en la vida aferradas al pasado dejan que el pasado las humille las minimice las neutralice porque eres madre soltera porque te conocí con varios hijos porque te fuiste de la casa sin sacar bachillerato porque caíste en las drogas porque caíste en la cárcel porque te conocí después de un divorcio porque nadie te quiso y nadie te quiere y nadie te va a querer frases así que te amarran al pasado que te dañan el presente que tú necesitas actuar que tú necesitas corregir porque el tiempo es ahora el tiempo es hoy el tiempo pasa volando hoy te acuestas a dormir y cuando te levantas estás cansado o cansada porque tu cuerpo no descansó ¿por qué? porque pareciera que el tiempo vuela hace rato era primero de enero 2021 y ya estamos en octubre de 2021 y ¿qué pasó? que era enero y ya tenemos a diciembre encima y ya están sonando los villancicos y las gaitas habló en Venezuela entonces el tiempo vuela hay que empezar a actuar hay que empezar a moverse hay que empezar a correr hay que empezar a edificar hay que empezar a cambiar los sueños hay que empezar a corregir hay que empezar a hacer todo para que todo se cambie ¿estás de acuerdo conmigo? dímelo déjame tu comentario si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un dedito arriba bendiciones para todas y todos los quiero mucho ánimo gracias por ver el video gracias por ver el video